El Espíritu Santo Vamos a sentarnos por favor, tantito Su servidor, quien le habla Dr. Javier Palacio Celorio Dr. Javier Palacio Celorio Roy de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Pueblo, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página www.mx Esta página es en español y la página es en inglés Usted puede encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar copiar y regalar hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto los tiempos se están acortando vamos a empezar una serie de temas en estos Shabbatot sobre el Reino de los Cielos el Malhut HaShamaim ahora el Malhut HaShamaim valga la redundancia la repetición es un Reino entonces primero se necesita que haya un Rey a ver vamos a ir anotando porque hemos oído muchas veces el Reino de los Cielos el Reino de los Cielos pero vamos a ver el número uno se necesita que haya un Rey ¿por qué? porque es un Reino y dos se necesita que haya súbditos súbditos del Rey ahora para prosperar estos súbditos deben de ser súbditos obedientes al Rey y para empezar también el Rey debe ser justo entonces nosotros vemos que hay muchos reinos en la Tierra pero en el mundo el primero que es injusto es el Rey de X país y los súbditos no son obedientes y si fueran obedientes estando de todas maneras obedeciendo a un Rey injusto que es injusto bueno la cuestión es esta que al decir Malhut HaShamaim cuando decimos Malhut HaShamaim estamos diciendo número uno que hay un Rey y que el Rey es justo y el Rey es justo es justo es tres veces santo Kadosh 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 y su nombre es Yahweh Sebaot Yahshua HaMashiach ahora los súbditos no deben de ser entonces cualquier persona no pueden ser cualquier persona porque en la Tanaj encontramos que el eterno Yahweh Yahshua HaMashiach nos dice que somos sus hijos y Él va más allá dice que somos sus amigos ahora ciertamente en la Tierra repito hay muchos reinos y los súbditos son injustos son paganos son carnales son pecadores y todo se mueve en la sociedad como una hipocresía si el Rey por ejemplo le dice a uno de sus súbditos dice a uno de sus súbditos mi hijo realmente no lo es no está tomando en cuenta lo que es realmente un amor de padre y menos va a ser su amigo generalmente no se ve eso pero en el Mahud HaShamaim repito el Rey es justo los súbditos deben de ser obedientes nos llama hijos y nos llama amigos ahora en este reino el Rey es Yahshua HaMashiach quien es Yahweh encarnado ahora quiero explicar esto no depende este reino de si el Rey prospera o no entonces repito en un reino de la tierra en un reino de la tierra ese reino depende si el Rey prospera o no si es inteligente o no si ese Rey tiene sabiduría tiene sabiduría o no por ejemplo sabiduría para los negocios sabiduría para administrar las finanzas sabiduría para la guerra pero en este caso del Mahud HaShamaim repito no depende si el Rey prospera o no porque el Rey es el Todopoderoso esa es la gran diferencia ahora la mayoría de la gente en algunos países como España o Inglaterra hacen largas filas para ver pasar al Rey o a la Reina y sacan sus pañuelos y saludan a estos personajes pero hagámonos una pregunta son justos son sabios son honestos con el dinero del pueblo vemos los escándalos por televisión no estoy diciendo algo que no tenga sustento estoy diciendo algo que está saliendo todo el tiempo en los noticieros y en los periódicos así es de que no estoy diciendo nada indebido ahora en ese tipo de reinos en la tierra si el Rey prospera prosperan los súbditos y si el Rey comete una torpeza los súbditos también se van para abajo pero aquí no porque el Rey es Yahweh Yahweh Yahshua Mashiach él es perfecto no hay nadie más sabio que él en pocas palabras es el que todo lo puede entonces el Rey Yahshua quien es perfecto él nos da su instrucción en la Torah y depende de nosotros por el libre albedrío si nosotros prosperamos o nos vamos para abajo bueno parece increíble pero en los frenos de la tierra las personas que le hacen así a la majestad del Rey o a la majestad de la Reina o a la majestad de la Reina son más obedientes a esos reinos que muchos que se dicen mesiánicos se dicen ser mesiánicos pero la verdad es que no lo son pero en realidad no lo son el Rey Yahweh Yahweh Yahshua Mashiach nos pide ser a dos santos que nos aportemos del mal y la mayoría no la mayoría vacila no se consagra al Eterno son hipócritas y mentirosos la concupiscencia que tienen está encendida viva nunca la pagaron y si el mundo fueron homosexuales les brota otra vez el homosexualismo si fueron ladrones les brota otra vez el ladrón entonces todo fue una una hipocresía una actuación ahora quiero que quede claro esto veamos vemos las filas de gente alardeando a su Rey pero ellos obedecen algunas cosas no están de acuerdo con el Rey pero nosotros como verdaderos mesiánicos debemos de estar de acuerdo yo diría más nos vale a todos de guardar bien la Torah porque siguiendo a Yahshua Hamashiach entonces tendremos vida eterna ahora en el reino de la en un reino de la tierra en un reino de la tierra depende de cómo se comporten los súbditos para que el rey tenga o no éxito entonces en la mayoría de los casos es así entonces si los súbditos no responden honestamente pues a sus creencias ese reino va a fracasar pero en el caso de Yahweh nuestro Elohim pero en el caso de Yahweh nuestro Elohim el Elohim de Israel el Elohim de Abraham y Isaac el Elohim de Abraham Isaac y Jacob el Todopoderoso y su por así decirlo su esencia no depende de nosotros no depende de nosotros el Rey en la tierra depende del dinero que den las personas por medio de los impuestos que people give through taxes el Rey Yahweh el King Yahweh quien es Elohim no necesita de nuestro dinero él es el dueño del oro y la plata ¿te das cuenta cuántas diferencias ya vimos ahora? y la gente piensa que le hace un favor al Rey Yahweh pero él no necesita irse a cazar elefantes al África es más eso es abominación para Yahweh porque los elefantes son creación del Elohim y dice la Tanakh que por cada árbol que tal leemos daremos cuenta entonces cuanto más matar a un ser vivo bueno el árbol es vivo pero vamos me refiero a un elefante por ejemplo entonces no es un reino como el de la tierra ahora hemos escuchado muchas veces Malhud HaShemayim Malhud HaShemayim Malhud HaShemayim Reino de los Cielos Reino de los Cielos y la persona piensa que se puede comportar como si estuviera tratando con un Rey de la Tierra bueno los súbditos de un Rey de la Tierra pueden engañarlo no pagar los impuestos etcétera etcétera y ocultar ciertas cosas o muchas cosas pero el Reino de los Cielos es otra cosa la mayoría de los que se dicen Mesiánicos en el mundo no han entendido ese principio básico que Yahweh es el Todopoderoso y repito es el Reino de los Cielos Malhud HaShemayim no es un Reino de la Tierra Yahshua HaMashiach lo dijo mi Reino no es de este mundo como dijo lo dijo mi Rey no es de este mundo dijo Yahshua HaMashiach entonces aquel que piense estoy en el Reino de los Cielos ya vamos a ver muchas características en estos Shabatot de lo que es realmente el Reino de los Cielos ahora la perspectiva con que se vean las cosas según yo vea las cosas va a depender de lo equipado que esté yo de lo espiritual voy a ministrar bueno quiero que pongan mucha atención por favor la perspectiva de como yo vea las cosas va a depender de como yo esté equipado en lo espiritual ahora lo aplicamos a tu vida amada la perspectiva de como tú veas las cosas dará a entender que tan equipado estás o no en lo espiritual ahora démonos cuenta de una cosa que es una tragedia la mayoría de la gente dice si yo pertenezco al Reino de los Cielos a Malhut Hashemayim pero la verdad es que no están en otro reino el Reino del Pecado y ese es el Reino de Hasatán ahora voy a poner un ejemplo en lo físico un ejemplo tápate un ojo el ojo derecho el ojo derecho así no te lo aprietes nada más la ponchita así tápate el ojo derecho ahora allá también ahora así como tú estás viendo es una manera no completa de ver las cosas ahora quita tu mano del ojo derecho ahora estás viendo mejor la profundidad de las cosas con un solo ojo tengo pacientes que por alguna enfermedad perdieron un ojo o por un accidente o por una bala o por un cuchillo etc entonces ellos si van a tomar agua como tienen un solo ojo ellos no pueden ver la profundidad de las cosas igual y entonces muchas veces aunque la visión de ese ojo esté bien no pueden tomar bien el vaso de agua les falta no calculan con los dos ojos se ve bien la profundidad de las cosas ahora mucha atención ¿cuánto atienden hoy? ¿qué les estoy dando a entender hoy amados ají? que hay que tener una visión completa para poder ver bien en lo espiritual las cosas profundas de la Torah recuerda los temas del alma y el cuerpo es tan indivisible que realmente no podemos separar el alma del cuerpo entonces tenemos que tener una visión amplia ¿cómo se obtiene esa visión amplia? para ver las profundidades así como yo puse el ejemplo de un solo ojo que no se podrá ver bien la profundidad pero si tenemos los dos ojos sanos vemos bien la profundidad de las cosas y tomamos el vaso de agua sin ningún problema ¿cuál es la situación? estar en el reino de los cielos pertenecer al Malhut HaShamaim no pecar no adulterar no fornicar no ver pornografía no mentir no robar no pecar entonces la persona pertenece a Yahweh el Ruach HaKodesh toma eso en cuenta Yahweh y lo bautiza con el Ruach HaKodesh y entonces la plenitud que va a tener en la visión espiritual va a ser mayor he will be able to see more spiritually por ejemplo ¿cuántas veces un aj que esté consagrado o una hermana que esté consagrada or a consecrated sister discernes many things bueno entonces tiene los dones del Ruach HaKodesh tal vez no tenga todos los dones del Ruach HaKodesh el don de conocimiento pero they have the gift of knowledge visión revelación y sueños y sueños entonces dicen los demás hermanos porque yo no pude discernir lo que él discernió y las hermanas dicen ella ella discernió yo no pude discernir eso ¿cuál es la explicación? la gran mayoría de las personas dicen ser mesiánicos pero pertenecen a otro reino al reino de las tinieblas no pertenecen al Malhut HaShemayim pertenecen al reino de HaSatán Jeshua HaMashiach le reprenda no pertenecen al Malhut HaShemayim ahora cuando se quiere tomar por ejemplo un lapicero es un ejemplo que yo le pongo mucho a mis pacientes tome este lapicero si él ve con un solo ojo no ve la profundidad total y generalmente tienen que abrir más la mano pongan atención ¿cuántas tienen? tienen que abrir más la mano para tomar el lapicero porque él no ve bien la profundidad y dice bueno si yo abro normal la mano tal vez cometa un error abro más la mano y la voy apretando bueno eso es inconsciente ahora ¿cómo lo podemos transpolar a lo espiritual? ¿cómo podemos comparar esto con lo espiritual? pongan atención la persona hace más esfuerzo hace más esfuerzo no es lo mismo tener el lapicero así y si yo veo bien con los dos ojos tomo el lapicero hasta de una manera delicada así o algo que sea de cristal o cristal pero vamos a suponer que alguien no tiene un ojo no ve bien y entonces él tiene que abrir más la mano para calcular y entonces está haciendo más esfuerzo entonces la transpolación a lo espiritual es esta la persona hace más esfuerzo quiero ayunar más y se mete a unos ayunos fuertes pero no va a lograr nada porque tiene la visión reducida en lo espiritual no está en el Malhut HaShemayim está en el reino de HaShemayim he is in the kingdom of Satan voy a hacer más oración y pongan atención hermanos hacen más oración más oración se levanta de madrugada se pone de rodillas y hay silencio en el cielo no viene una respuesta del eterno porque su visión está reducida porque por el pecado pero si uno no peca si uno se mantiene en santidad entonces la visión es muy amplia viene en Raja Kodesh nos equipa y entonces empieza uno a dar fruto tú das fruto tú das fruto tú das fruto para la gloria de Yeshua HaMashiach ahora las personas que no están equipadas van a envidiar a las equipadas pero no se ponen a pensar nada de esto porque ellos están medio ciegos o ciegos totalmente or completely blind Yeshua HaMashiach dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán a uno y yo lo dijo es a lo que se refiere this is what Yeshua is referring to por eso yo dije que la perspectiva que yo tenga de las cosas será como yo esté equipado por el Raja Kodesh la perspectiva que tú tengas de las cosas mira esto es en todo en lo espiritual en tu trabajo en tus negocios en todo lo que tú hagas en tu matrimonio en todo lo que tú hagas la perspectiva de cómo tú veas las cosas será de cómo tú estés equipado por el Raja Kodesh ahora tú me podrías decir Roy acabo de aprender algo profundo hoy yo acabo de aprender algo profundo yo no sabía eso de la pista no sabía que se tenía que hacer más esfuerzo ahora entiendo porque he orado orado y ayunado y no siento paz en mi corazón no hay frutos me va mal en los negocios en primer lugar en lo espiritual no siento comunión con el abacadosh ahora entiendes el porqué es el pecado es el pecado porque tú estás en otro reino no en el reino de Yahshua Mashiach ahora hoy es el momento para entrar al reino de los cielos las personas que se drogan cualquier tipo alcohol marihuana cocaína heroína hay tantas drogas entre comillas nuevas porque todas esas drogas ya son viejas las que supuestamente son nuevas no es que el diablo va a sacar diferentes drogas para tener atordida y tonta a la gente y así con todo alcohol y droga llevárselos al infierno dice aquí que ningún borracho va a entrar al reino de los cielos porque no está en el reino de los cielos desde aquí aquí dice que ningún homosexual porque no está en el reino de los cielos aquí dice que ningún formicario eso está claro en el Hadasha no pertenecen al reino de los cielos somos un pequeño grupo en el mundo que pertenecemos al Malhut HaShamaim se puede orar ayunar utilizar talit kippah las mujeres mitpahat venir al Shabbat tomar pan y vino danzar con la música al halel pero están en otro reino en otro reino de hecho el apóstata no es que haya conocido la verdad y haya pertenecido al reino de los cielos conoció la verdad pero nunca estuvo en el reino de los cielos nunca nunca estuvo en el reino de Hasatán conoció la verdad pero nunca estuvo en el reino de los cielos pudo entrar al pacto de la circuncisión pero puede estar nunca en el reino de los cielos en el reino de Hasatán ahora Elohim quiere que nosotros tengamos muchos frutos tenemos que tener frutos del oaxacodes eso ya lo he ministrado paciencia mansedumbres benignidad ser benignos buenos y después él nos equipa con los dones del oaxacodes una persona que no tenga paciencia no la va equipar con los dones de hacer milagros o de que Yahweh la use a esa persona para alcanzar almas porque debemos recordar que el que agrega las almas no somos nosotros es Yahshua Mashiach ahora alguien que está en el Malhut HaShamaim es alguien que hace la diferencia entre lo kadoosh y lo profano solamente los herederos de Sadoc ellos van a reinar en el milenio aquellos a quien enseñan a diferenciar entre lo kadoosh y lo profano bueno entonces una persona cuando empieza a hacer la diferencia porque recuerda revisar las parashot donde ministré que el oaxim es un elohim que hace diferencia él hace distinción él aparta las cosas él aparta lo bueno y lo malo lo va a quemar en el infierno cuando una persona empieza a diferenciar entre lo bueno y lo malo por ejemplo a ver a un burro dale una botella de licor no no se la toma pero dale una botella de leche se la toma entonces no estoy ofendiendo a nadie simplemente en el libro de Isaías dice mi pueblo no me conoce el burro conoce el pesebre de su señor entonces Yahweh estaba enojado y está poniendo a un burro arriba de los que no obedecen en la Torah yo me hago una pregunta nada más recibirá el nombre de burro el animalito no ciertamente es más inteligente que muchos humanos a alguien se le ofrece una limonada agua de naranja y generalmente la gente prefiere droga bueno tú dirás sí Roe eso es lógico yo fui borracho y ya no lo soy o yo fui drogadicto y ya no lo soy pero el chisme es tan venenoso como la droga ¿quién lo dice? o sea en realidad en la carta de Jacob de Santiago dice que esa lengua viene del mismo infierno entonces cuando alguien dice que pertenece al Mahud HaShemayim y habla mal de los demás hace chisme no está en el reino de los cielos ahora quiero ser claro y enfático si alguien aquí o allá cree estar en el reino de los cielos pero hace cosas malas te tengo pésimas noticias no estás en el reino de los cielos estás en el reino de Hasatán él es el adversario es la contraposición del bien ahora cuando una persona empieza a hacer la diferencia no esto es malo pero ¿cómo me voy a beber una botella de alcohol? no estoy loco bueno eso ya es un avance bastante es un avance muy grande porque está empezando a hacer la diferencia de algo bueno a lo muy malo como fuera el alcohol y esos pasos son importantes ahora después empezará a hacer más a dar más pasos más hacia arriba y hacia adelante ya no comerá cerdo no comerá camarones entonces la persona se guardará en santidad para empezar va a apartar el día de reposo que es el Shabbat los demás días son para trabajar pero el Shabbat es para el Eterno pero el mundo está lleno de gente judíos ortodoxos o mesiánicos que dicen creer en Yahshua que van a las sinagogas o a las Kehilod a guardar el Shabbat pero su negocio está abierto en Shabbat y dicen yo no estoy trabajando está trabajando mi empleado pero aquí en la Torah dice que tiene que descansar el empleado millones de gentes que leen la Torah no estoy hablando de cristianos estoy hablando de gente que dice que lee la Torah y piensa que está en el reino de los cielos está engañada totalmente y como son pecadores inesios tienen la perspectiva muy distorsionada hace poco le ve al optometrista a un a y le dije amigo te encargo por favor a este hermano chécale su vista check no ve muy bien he is unable to see please si si doctor Palacios si yo me retiré le checo su vista su visión después yo le hablé a este hermano yo le hablé a mi consultorio quiero checarte y le dije ¿cómo estás viendo? y se quedó así bien muy bien veo muy bien ahora si distingo bien las letras ¿qué no será en lo espiritual? ahora este hermano es Cadoch él disierne muy bien las cosas espirituales pero se dan cuenta si él dice veo bien en lo físico lo más importante para la salvación lógico es la visión espiritual que tengamos ahora ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos? el malhuta shamaim estar en el reino de los cielos yo ministraba hace un momento antes de que estuviéramos en internet al aire que las personas en España o en Inglaterra o en otros lados donde haya rey de la tierra las personas toman un pañuelo y saludan al rey para ellos es tan fácil estar en un reino ahí nacieron o toman esa nacionalidad y bueno ya son parte de ese reino ahora ¿cómo nosotros podemos estar en el reino de los cielos? bueno uno reconocemos que Yahweh es rey Yahshua Hamashiach dos seguimos sus instrucciones la Torah si el eterno aborrece el pecado nosotros también porque él es el rey él es el que manda entonces su reino es la Torah a ver la Torah no es un no solamente es un libro escrito o un rollo o un pergamino como el que entramos en Shabbat yo dije que la Torah no solamente es un rollo no ¿qué es la Torah? la manera de vivir por eso decimos si soy Torah yo guardo Torah entonces ¿qué es su reino? la Torah sus órdenes sus mandamientos y entonces él nos bendiga ahora esto que yo les acabo de explicar tan solo es la introducción de lo que es el reino de los cielos de lo que el reino de los cielos recuerden que hay muchas citas en el Brit Hadashah en el Brit Hadashah New Covenant y a lo que vino Yahshua Hamashiah y Yahshua Hamashiah es decirnos es explicarnos el reino de los cielos es esto el reino de los cielos es como esto el reino de los cielos es para ellos todo el tiempo Yahshua Hamashiah nos vino a enseñar que es el reino de los cielos y como estar en el reino de los cielos entonces el reino de Elohim es más allá de lo que nosotros podemos imaginar bueno hemos estado hablando mucho en todos estos años del Malhud Hashamahim pero entendemos que es el reino yo estoy seguro que hasta ahora el día de hoy se van a despejar muchas dudas para esplendor del eterno y entonces muchos dirán no Roy yo no había entendido que es el reino de los cielos ahora una pregunta que es pero vital ¿estamos en el reino de los cielos estamos en el Malhud Hashamahim otra pregunta ¿viviremos en el reino de los cielos y como es posible que yo primero haya dicho una frase en presente estamos viviendo en el reino de los cielos o en forma de pregunta ¿estamos viviendo en el reino de los cielos? ahora la siguiente pregunta ¿estaremos viviendo en el reino de los cielos? entonces ¿qué características tiene una persona que dice vivir en el reino de los cielos? que vivirá en el reino de los cielos? que vivirá en el reino de los cielos en el Malhud Hashamahim bueno vamos a empezar por puntos y si me da tiempo hoy veremos 10 puntos primeramente el eterno mañana en la tarde veremos otros 10 puntos y entonces lo siguiente Shabbatot si el eterno no lo permite veremos más cosas del reino de los cielos aleluya ahora una pregunta y pueden contestar ¿te interesa saber que es el reino de los cielos? ¿te interesa saber si estás viviendo en el reino de los cielos? ¿te interesa saber si vivirás en el reino de los cielos? bueno entonces el punto número uno anótenlo el reino de los cielos es espiritual y lógico se traduce a lo físico el reino de los cielos el Malhud Hashamahim no es tanto lo físico tener un buen coche una buena casa no eso es el resultado de estar en el reino de los cielos yo diría uno de los resultados bueno te portas bien trabajas mucho el eterno te bendice pero eso no es el reino de los cielos es más allá vamos por favor a Yohanan vamos a ver algunas citas Yohanan Juan 18 verso 36 verso 36 vamos para allá Juan 18 Yohanan 18 verso 36 y ahorita voy a aclarar algunas cosas de este punto número uno Juan 18 dice respondiendo mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado recuerden que las traducciones siempre tratan de quedar mal al pueblo judío aquí da a entender como si Yashua no fuera judío entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los conanín o a los religiosos pero mi reino no es de aquí a ver Yashua answered my kingdom is not of this world if my kingdom were of this world then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews but now is my kingdom not from him ahora veamos una cosa Yashua es rey Yashua es king sí él es el rey de los Yehudí él es el rey del mundo y él es el rey del universo ahora él creó la tierra eso dice la Tanaj la Torah pero su reino no es de este mundo bueno entonces si creó la tierra ¿por qué no reina en la tierra? recordemos que Adam y Jabba pecaron y entró a Hasatán a reinar de hecho en la mayoría de las personas en el mundo Hasatán reina en sus corazones no reina Yahweh ellos están ciegos por eso hay zombies por eso hay nueva era por eso hay satanismo por eso hay masonería y tantas cosas que el hombre busca tratando de encontrar la verdad pero nunca lo va a lograr hasta que no entiendan que Yahweh manda hasta que no entiendan que Yahweh manda entonces anótenme esto el término vida eterna es espiritual no tú dices yo quiero tener vida eterna eso no es no es de aquí de la tierra el término vida eterna es espiritual estamos de acuerdo entonces tú dices bueno yo quiero tener vida eterna sí eso es espiritual entonces el punto número uno es que el Malhut HaShamaim el reino es espiritual y no es de este mundo entonces las personas que son codiciosas avarientas que aman el dinero que aman las relaciones sexuales con una y con otra y con otra que es lo que sucede su reino está acá no tiene nada que ver en la vida eterna están en las garras del diablo ellos no están en el Malhut HaShamaim ahora date cuenta amado a Amadakot por favor que somos muy pocos poquísimos los que estamos en el Malhut HaShamaim ahora número dos el reino se acercó a la tierra estoy hablando del reino de los cielos se acercó a la tierra gracias a Yahshua HaMashiach es decir el diablo tenía todo bajo control pero vino Yahshua le arrebató las llaves de la muerte y entonces desde ese momento se va para restauración la restauración no empezó cuando nosotros conocimos las raíces hebreas no la restauración empezó cuando vino Yahshua HaMashiach y le arrebata las llaves de la muerte a Hasatán y ahora viene la restauración estamos en la restauración de todas las cosas como dice en Hechos 3.21 se restaurarán más las cosas en el milenio y después viene la nueva Yerushalayim así que el que no se tome de la restauración ¿qué dije? el que no se tome de la restauración pero ¿quién es el que restaura? Yahshua HaMashiach desde ese momento empezó la restauración si tú sigues agarrado a tu botella de alcohol te quedarás con Satanás por la eternidad si tú sigues agarrado a la prostituta te quedarás con ella con Satan y con Satan si tú sigues agarrado a la avaricia a la codicia a los placeres de este mundo no entrarás no estás en el Malhut HaShamaim tampoco estás en la restauración pero la cosa va más allá si tú no dejas de hacer la Shonjara chisme si tú no dejas de envidiar de robo mentira etc. entonces sigues en otro reino y urge que para que te salves vengas a Yahshua Hamashiach entonces el reino se acercó a la tierra gracias a Yahshua Hamashiach entonces la persona cree en Yahshua y obedece entonces se amplía su visión pongan atención antes de darle esta cita nosotros leímos la semana pasada que vino a dar vista a los ciegos es así ¿cómo? ¿acaso estábamos ciegos? pero es como si viéramos con un ojo no teníamos la perspectiva de las cosas la profundidad de las cosas muchos toman a la ligera tienen una relación sexual y consiguen un hijo pero no están viendo la profundidad de las cosas la vida hay que tomarla en serio la vida hay que tomarla en serio vamos por favor a Mateo 3 vamos para allá rápido con gozo con fuerza con ánimo aleluya y vamos a leer el verso 1 y 2 en aquellos días vino Yohanan Ben-Zakariyahu predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentíos hacia Teshuvah porque el reino de los cielos el Madhuj Hashamaín se ha acercado ah ahora tenemos aquí el primer punto para estar en el reino de los cielos arrepentirse el que no se arrepienta no se arrepienta en el reino de los cielos se acercó el reino de los cielos porque él sabía que había llegado el Mashiach que Yahshua es su nombre entonces el punto número uno que vimos es que el reino es espiritual para entrar a ese reino hay que arrepentirse vino Yahshua Hamashiah el reino de los cielos se acercó pero depende de cada quien si entra al reino de los cielos o no va a depender de cada quien ¿de qué depende? ¿on qué? arrepentirse arrepentíos porque el Malhuj Hashamaín se ha acercado se ha acercado ¿de quién estaba hablando? ¿de quién estaba hablando? de Yahshua Hamashiah vamos por favor allá mismo en Mateo 4 Matthew chapter 4 verso 17 y entonces Yahshua en Yahshua en Mateo 4 17 empieza a decir arrepiéntanse vamos a ver desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir arrepentíos porque el Malhuj Hashamaín se ha acercado ¿ah? a ver todos el 17 amados Sahín aquí y allá Amen entonces Yohanan el Bautista Yohanan el hijo de Zacarías él dijo arrepiéntanse en pocas palabras lo voy a parafrasear dijo arrepiéntanse porque ya llegó el Mashiach y Yahshua lo menciona con sus propias palabras su propia boca arrepiéntanse porque el Reino de los Cielos se ha acercado a ver cuando yo hablé sobre la creación y la ciencia dije que la Tierra estaba desordenada porque lo dice la Torá y había tinieblas en todos lados bueno la situación está en que después es creado el hombre y recuerda esa ministración es porque tiene su traducción al inglés de desorden a orden pero el Eterno ordena todo el hombre lo echa a perder con el pecado Adán lo echa a perder con el pecado y parecía que todo estaba perdido pero Joshua tenía que venir y la gente hasta la fecha no piensa en él le sigue a Satan ahora vamos con el punto número tres siempre Joshua mencionó el reino es semejante a ¿por qué utilizaba parábolas? para que la gente entendiera porque sus palabras son demasiado profundas y demasiado altas mucha gente ha expulsado demonios en el nombre de Joshua ahora vamos a llegar a ese punto ¿qué tanto hay de verdad o de no o más bien si los demonios se escondieron para que la persona quedara impresionada la cuestión es que en el nombre de Joshua se sujetan los demonios bueno en Mateo 13 vamos para allá Mateo 13 bendito es el abacador ahora aquí encontramos en Mateo 13 lo que es la parábola del sembrador bueno todo tiene que ver con el reino de los cielos ahora fíjense como dice el verso 11 él respondiendo les dijo porque a vosotros os es dado saber los misterios del malhud ha-shamaín mas a ellos no les es dado ah quien es el que está en el reino de los cielos acaso el que escuchó la palabra y vino el diablo y se la robó acaso es el que escuchó la palabra y vinieron las persecuciones y dijo no yo no quiero nada el reino de los cielos es para aquel que es buena tierra y empieza a dar fruto para empezar frutos dignos de arrepentimiento que la persona ya no vuelve a pecar ya no quiere pecar y esa persona va a dar fruto como dice el verso 8 lo parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno ahora en el verso 9 dice el que tiene oídos para oír oiga el eterno es claro y entonces en el verso 10 los discípulos le preguntaron ¿por qué hablas en parábolas? es que el reino de los cielos es un misterio y hay gente y hay gente tan terca tan desobediente tan pecadora no quiere dejar su pecado quien no va a entender lo que es el reino de los cielos jamás va a entender lo que es el reino sigue después aquí hablando sobre lo que es el reino de los cielos y entonces se cumple lo que dice el profeta Isaías y eso lo vemos en el verso 15 y entonces en el verso 16 dice pero muy dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen ahora recuerda el ejemplo que puse en el inicio de este tema sobre la visión sobre la profundidad con un ojo no se ve bien la profundidad de las cosas se hace más esfuerzo etc. pero con los dos ojos vemos bien que no será lo espiritual después sigue Yahshua Hamashiach ministrando aquí en el verso 21 pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza ah ahora en el verso 24 Yahshua Hamashiach se vuelve a referir al reino de los cielos dice Dios refirió la parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo entonces el enemigo quien es Hasatán él es el adversario siembra a través de sus hijos que son personas que le sirven malas cosas y entonces eso es la cizaña y no se puede arrancar la cizaña porque se arranca el trigo pero al final de los tiempos Yahshua Hamashiach Yahshua Hamashiach limpiará todo por medio de sus benditos ángeles y sigue Yahshua Hamashiach diciendo en el 31 el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y este granito de mostaza es muy pequeño pero llega a ser un árbol muy grande y entonces las aves de los cielos hacen su nido ¿a qué se refiere? ¿qué nos dice en otra parte del Brih Hadashah que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza entonces haremos decir a este monte quítate y échate el mar se refiere a los problemas a las tribulaciones etcétera a ver un hombre tiene fe y siembra la Torah y los árboles se comparan con los sadikim con los justos en la tierra y a eso digamos el Salmo 1 será como árbol plantado ¿recuerdan? entonces queda su fruto y su hoja no cae y todo lo que hace que prosperará entonces una persona es como si tuviera muchas ramas otras personas vienen y se alimentan de Yahshua a través de esta persona Yahshua dijo en el último día de Sukkot correrán ríos de agua viva entonces que las personas vengan a ti buscando quién es Yahshua ¿recuerdas unos griegos llegaron con Felipe de Shaliach y le dijeron queremos hablar con el maestro de Yahshua ahora ya expliqué algo de eso porque Felipe viene de Filipos etc etc la situación está en que siempre van a buscar a una persona para que tú 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 yo todos les enseñemos quién es Yahshua no se puede entender la Torah porque si hay revelaciones yo no digo que no yo creo en las revelaciones yo tengo revelaciones bendito es Yahweh pero es imposible que alguien diga se me reveló todo su nombre como guardar el Shabbat las dos casas de Israel no pues tú eres un super ungido no necesitamos un maestro siempre necesitamos alguien que nos vaya guiando en el verso 33 habla Yahshua sobre el reino de los cielos y sigue así entonces enseñando por ejemplo en el verso 44 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y le esconde de nuevo el gozoso y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo eres Israel aleluya el 44 ahora viene la comparación del reino con una perla eso eso ya lo expliqué en otros temas la perla es Israel porque una perla se hace con mucho esfuerzo y así es Israel y this is how Israel is verse 47 dice que el mal mal el mal juzga semejante a una red entonces el eterno vino Joshua y dio su palabra y esa es la red y esta es la red es la lanza y pueden entrar aparentemente muchos peces pero después dice que se va a recoger lo bueno y que lo malo se va a echar fuera eso está en el verso 48 entonces si tú te das cuenta Joshua Mashiach dijo el reino de los cielos es semejante a para que se entendiera me llama mucho la atención el último ejemplo porque ahorita en las Kehilot está lleno de gente pero hay mucha gente buena que deberá eso es Kadosh pero hay gente muy mala muy perversa que solamente quiere estar molestando a los demás y es pecadora ahora lo extraordinario es esto tenemos que reconocerlo aquí nadie es más grande que Yahweh que Yahshua todos sin excepción estábamos en el reino de Hazatán escuchaste bien todos todos y él nos trajo a su reino vamos por favor a Colosenses vamos para allá a Colosenses por eso a muchos hermanos de casa de Judá porque ellos dicen soy judío por ser judío ya soy salvo no no es así el Eterno tiene sus planes y él es perfecto Colosenses 1.13 Colosenses 1.13 el cual si lo tienen el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo a ver Amen entendemos que él es la imagen del Elohim Invisible entonces seamos honestos aquí no se trata de poner cara de grandes santos no tenemos que ser Kadoshim es más bien ya lo somos somos Kadoshim queremos ser mejores todos tú 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 yo todos según la Tanakh estábamos en el reino de Hazatán y él tenía que rescatarnos aleluya ahora el Mashiach pesa demasiado es decir él es todo no hay términos humanos para describirlo él peleará en la batalla de Armageddon y lanzará a la bestia y al falso profeta al lago de fuego ahora vamos con el punto número 5 el reino de los cielos es una realidad espiritual en nuestra vida voy a volver a repetir el reino de los cielos es una realidad espiritual en nuestra vida entonces da uno amor y servicio a Elohim Yahweh esa es una de las características del que está en el reino de los cielos que da uno amor y servicio a Elohim tú en tu ministerio va a depender cómo lo realices si es por obligación o si es que quieres que te vea la gente o si es que de veras tienes amor a Yahweh bendito es su nombre y le estás sirviendo vamos a Lucas 17 por favor y vamos a ver el verso 20 y 21 aleluya Gilen Lucas 17 Luke chapter 17 verso 20 y 21 preguntando por los fariseos cuando había de venir al reino de Elohim les respondió y dijo el reino de Elohim no vendrá con advertencia ni dirán elo aquí o elo allí porque aquí el reino de Elohim está entre vosotros a ver el 20 y 21 o menos aleluya ahora va a ser muy importante cuando lleguemos al punto de entender qué creen nuestros hermanos de casa de Judá qué creen sobre la resurrección de los muertos cómo se va a llevar la resurrección de los muertos etcétera etcétera a ver en ese tiempo estaban esperando el reino de los cielos y Yahshua les dice yo soy el que está entre ustedes en pocas palabras el reino de Elohim está entre vosotros ya él estaba entre ellos estaba caminando entre ellos ellos lo criticaban ellos lo maldecían ellos no lo entendieron pero ya estaba el reino ah sí Roy sí qué malos fueron sí y tú y yo allá cómo estamos el reino de los cielos se ha acercado Yahshua vino dio su enseñanza él viene pronto y la gente le sigue rechazando es el más rechazado de todos pero nosotros le amamos y le servimos entonces si alguien entiende que Yahshua ahora está aquí a través de su Ruaja Kodesh temería en todo y no tendría ni siquiera malos pensamientos porque yo he ministrado que Yahweh toma en cuenta los pensamientos eso está en Isaías pero la mayoría de la gente dice no 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 está Dios no hay nadie es una quejila y no hay problema que piense yo cualquier porquería no si hay problema si hay problema la persona no ha entendido que el reino de los cielos es la Torah la persona no ha entendido que Yahshua jamás es la Torah viviente y no entiende por sus pecados como ya lo vimos está en el reino de Hasatán no va a participar de la vida eterna no va a participar de la primera resurrección eso vamos a hablar después porque dice el reino de los cielos y se perderá por la eternidad entonces no se trata de culpar a aquellos que rechazaron a Yahshua no se trata de ver si tú o yo estamos amando a Yahshua obedeciendo a Yahshua o lo estamos rechazando cada vez que tú pecas voluntariamente lo que estás rechazando a Yahshua y estás diciéndole sí al diablo cómo pensar entonces que estás en el reino de los cielos entonces tengamos cuidado con todo esto ahora voy a ver otro punto más yo creo que yo creo que no nos va a dar tiempo de ver los diez puntos pero hay características amados a Him de los que están en el reino de los cielos por ejemplo hablemos claro en esta misma congregación local por lógica y en primer lugar por los dones de Raja Codes yo sé quién está en el reino de los cielos se nota quién está en el Malhut Hashamayim y se nota quién no está en el Malhut Hashamayim entonces una persona podrá tomarse de una pared de esta quejilá y decir no Rue yo estoy en el Malhut Hashamayim no Rue I am en el Malhut Hashamayim pero todas sus actitudes sus pecados sus sins sus irreverencias sus caprichos errors toda su desobediencia indica que está en el reino de Hashamayim indicate that he is in the kingdom of Satan and he is not in the Malhut Hashamayim entonces con las personas que yo he ministrado muchas veces se ha pensado que está en el Malhut Hashamayim el que se sabe muchos capítulos de la Biblia el que se sabe muchos versos de la Tanakh el que se sabe muchas parashot el que estaba muy fluido para explicar algún tema no eso puede ser un engaño a lo mejor esa persona si se sabe muchas parashot de la Torah si ser pero veamos vamos a ver lo único que dice nuestro gran y único Rabino Hashim ¿cómo saber si alguien está en el Reino de los Cielos? ¿cómo podemos ponernos otros mil ejemplos pero no interesa lo que nosotros digamos sino lo que nos dijo Hashim Hashim entonces en Mateo 5 vamos para allá recuerdan que hablé de eso algo el miércoles por eso van a ser así los temas si tú no te pierdas un solo tema vamos a crecer mucho juntos yo también sigo aprendiendo sigo aprendiendo sigo aprendiendo dice en el capítulo 5 de Matiyahu en el verso 1 viendo la multitud entonces había una multitud él subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos ahora pongan mucha atención amados a Hashim por favor los que no puedan conectarse el miércoles o los que no puedan venir el miércoles por x o z motivos por favor vean los videos que se van a subir a YouTube o escuchen los audios yo les se los digo por favor pero el no está poniendo un banquete que es su palabra no la mía no no hay ningún problema no vas a seguir creciendo espiritualmente aquí dice muy dichosos los pobres en espíritu porque de ellos es el mal juz ha sham ahora esto no lo hemos entendido a profundidad pero si el eterno nos permite me permite les voy a explicar lo digo con humildad a que se refiere cada uno de muy dichosos ahora hace mucho tiempo yo me puse a estudiar el muy dichoso el muy dichoso y yo empecé a llorar y dije Abba estamos tan lejos de llegar a esto somos tan orgullosos somos tan groseros estoy hablando a nivel general somos tan chismosos la gente no entiende no guarda bien el Shabbat no guarda bien las fiestas se pelean unos con otros estamos tan lejos perdónanos y ayúdanos a entender tu palabra y a cumplirla ahora simplemente termino hoy con esto el humilde es el que aplica la Torah a su vida así de sencillo eso es todo el humilde es el que aplica la Torah a su vida eso es todo pero vamos voy a seguir ministrando mañana entonces el pobre de espíritu no es alguien que tenga un espíritu enano no no es como si dijera Yahshua muy dichosos los humildes porque de ellos es el Mahud Hashamayim entonces una persona humilde leen la Torah y dice tienes que perdonar todas las ofensas entonces perdonamos todas las ofensas no tienes que mentir no tienes que adulterar no vas a fornicar no vas a transcribir el Shabbat entonces no lo hacemos y vienen los positivos en cuanto que son afirmativos vas a guardar las fiestas por ejemplo vas a hacer esto vas a hacer lo otro el humilde anótalo se deja ministrar el humilde se deja ministrar el orgulloso no se deja ministrar repito el humilde se deja ministrar el orgulloso no se deja ministrar y con termino pongan atención amados aquí por favor una persona humilde perdona bendice ayuda a los pobres no hace negocio con la palabra del eterno etc 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 bueno entonces esa persona como tiene una unción especial aquí hay varios hermanos y varias hermanas y ayer también pero desgraciadamente no todos tengo que ser honesto ¿tú crees que yo le voy a estar diciendo saludos a la quejilada mundial a alguien que se retrata con minifalda y la sube a facebook y dice es que eso era mi vida anterior pero ahora ya soy mesiánica no eso es una porquería vergüenza le debería de dar entonces todas esas personas no son humildes son orgullosas no se dejan ministrar su vista va a estar muy mal el Espíritu y saben que amados aquí no solamente no podrán tomar la botella de agua sino que lo va a atropellar y así como está tirado a esta botella está así su alma está tirada su vida no planeó las cosas no fue humilde no se humilló no escuchó consejo dice Joshua el que tenga oídos para oír oiga lógico ¿cuál que le diría si Joshua tenemos oídos oímos no usted se está refiriendo a escuchar el consejo y llevarlo por obra lo que tú estás pasando ahora son consecuencias de tus pecados por no haber escuchado el consejo de tu papá son las consecuencias ahora párale ahí stop aleluya párale ahí porque si no entonces seguirás tropezando no vas a restaurarte los pobres en espíritu son los humildes cierra tu Tanaj por favor amado y vamos a ponernos de pie amados yo siento que el Etero nos habló hoy bastante claro y fuerte y lo que debemos de hacer es todos arrepentirnos si no lo has hecho arrepiéntete deja tu vida pasada deja todo pecado todo orgullo deja todo orgullo y sea humilde seamos humildes si el Eterno lo permite mañana a las 4 de la tarde pero listos todos porque si el Eterno me dice no ve mañana en la mañana yo estaré aquí temprano el plan es venir hasta mañana en la tarde pero si me dicen no ve mañana temprano yo vengo temprano aleluya ahora yo siento que el Eterno nos habló a todos empezando por mí a todos nos habló y nos habló de una manera muy clara y preciosa porque es su palabra ahora vamos a levantar todas nuestras manos y no cierren los ojos abre los ojos pero más que nada los espirituales y si quieres repetir conmigo dilo Abba Kaddosh yo te pido perdón por tanta ignorancia de tu Torah he sido orgulloso no he sido humilde yo quiero estar en tu reino yo quiero pertenecer al Malhut HaShamaim y tú dijiste que mandarías al Ruaj HaKodes y sí aquí está tu Ruaj HaKodes Abba Yahweh no volveré a pecar me mantendré en santidad renuncio a todo pecado perdonaré todas las ofensas bendeciré a los que me maldicen y entonces sí estaré en el reino de los cielos Abba Yahweh toda Abba por darme una oportunidad más de pertenecer a tu bendito reino el Malhut HaShamaim de Omen de Omen Aleluya Yahshu HaMashek vive Yahshu HaMashek vive Yahshu HaMashek vive Alelu 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 le jalele al Eterno a Him vayan por sus niños para bendecirlos aquí los agradecidos exaltamos al Eterno Alelu Alelu